A Next TV para la Villa Deportiva La verdad balance altamente positivo Más de 90 a 100 parejas, complejo padelzón Q-Padel, desembarca en Villa de Carlos Paco Una apuesta fuerte ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, buenas tardes a toda la gente Eh, sí, por suerte Salió un torneo bastante lindo Eh, iría hermoso Para lo que, para las expectativas Que teníamos Eh, así nada, muy muy contento por eso Detrás nuestro Como se ve en pantalla, gran cantidad de gente Eso está bueno, el sentido de pertenencia Que tiene hoy el club y el torneo Porque vienen muchísimas familias, no solamente En Carlos Paco, sino de otros lugares Eh, sí, nos sorprendió más que nada La convocatoria de gente afuera Muchísima, muchísima gente afuera Eh, por no decirte El 70% de la gente Toda pareja de Villa María De Río Cuarto Eh, de Totoral, vinieron Varios, de Arroyito Eh, Jesús María, Colonia Carolla De todos lados, sorprendente La verdad que eso te Te sorprende gratamente Por el hecho de que, bueno Tenía repercusión Por ser el primer torneo Eh, del circuito este nuevo Eh, la verdad que sorprendente Así que, bastante, bastante bien Bien Cansado pero feliz, dice el título Sí, se nota en la cara Reventado ayer de las 7 de la mañana Hoy otra vez de las 7 de la mañana Sabía que iba a ser duro Eh, porque si bien trabajamos en un solo club Pero eran muchísimas parejas Llegamos a anotar 104 parejas Lamentablemente a última hora Tuvimos que dar de baja una categoría Porque no nos daban la, la cancha Eh, así que quedaron aproximadamente 90 parejas Y es totalmente estresante Yo como le digo a todo el mundo Realmente te tiene que gustar hacer esto Para, para hacerlo Y, y, y tener ganas de hacer otro Y otro, o de seguir aprendiendo Principalmente de esto Que no es fácil Eh, son 90 parejas Son 180 personas Que están constantemente encima Y, y, es grato ver la cantidad De la convocatoria Y que la gente se está yendo Con, con una sonrisa principalmente Y bueno, acá se ve el, el, el marco de gente que hay Quiere decir que bueno Realmente vamos, vamos en camino Muy bien Eh, gran nivel Eh, o de bueno, muy bueno En cada categoría Eh, hubo, hubo descalificaciones Algunas parejas Otras parejas que se ascienden Que no se descalifican Pero que se ascienden A, a la categoría siguiente Eh, gracias al trabajo de, 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 de Lu Que es la fiscal Que han traído Eh, así que el nivel Digamos que es bastante bueno Porque tuvo que estar bastante encima De los, de los partidos Escuchando mucha gente Por ahí el pedido De que se acerquen a, 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 a fiscalizar A controlar Y, no sé Creo que el nivel fue bastante, bastante Bueno Ya que hubo que sacar parejas De un lado Y, y, y eso quiere decir que Si bien, más allá de que si O estaban pasados categorías O estaban ahí en el límite Eh, eran parejos los partidos O sea, entonces quiere decir Que el nivel era bastante bueno Fue, es bastante bueno Fecha 2A confirmada Para Cup Paddle Eh, estamos En realidad tenemos confirmado Para, para mayo Pero Esa es otra de las cosas Que me ha sorprendido De, de, de casi todo De la mayoría Eh, consultando Cuando es la próxima Para, para ir organizando A, porque como te dije antes Mucha gente afuera Muchísima gente afuera Entonces Calculo que entre abril Y mayo Ya está la próxima En realidad hay una fecha De segunda Tercera Y cuarta Eh, veteranos B Veteranos C Y cuarta Quinta Damas Que esa sí Está programada Eh, para el, para el mes de marzo Pero todavía no está la fecha En concreto Bueno, gracias como siempre Hermano Salud y agradecimiento O por detrás tuyo Tenés un buen equipo de trabajo Que, que trabaja por y para El padel de Carlos Par Sí, o sea Eh, está más que claro Y es obvio Que esto yo solo No lo, no lo he hecho No lo he conseguido solo Eh, principalmente Chaco Que ha estado Al lado mío todo el tiempo Tanto en la organización Eh, durante el, durante el Torneo y antes Eh, y la verdad que acá Te tiene que ayudar Mucha gente Porque la realidad es Amigos, gente de acá Que me, que me da una mano Bastante grande En difundir En hacer Eh, en, en quizás Por ahí desmentir Ciertas cosas Que, que se han dicho O han pasado Entonces Creo que hay mucha gente Que está por detrás Principalmente al Chaco Eh, a, a Lu Que ha estado Ayer y hoy Al palo Todo el día Al lado mío Siempre Todo el tiempo Eh, es duro Ayer fue un día Durísimo Con la temperatura Que hubo Treinta y seis grados Treinta y siete grados Fue eterno el día Y calcula tarde De las siete De las siete de la mañana Hasta la una Una y media Próximamente Que terminó Eh, hay que bancárselo eso Así que A ellos A, bueno A mi familia puntualmente Que me apoya En todo esto Mis hijos Mis hijos Que me dan una mano Acá también Cata que está de promotora Eh, sí, nada Todo, todo, todo Principalmente Chaco Que es el La persona que está al lado mío Y yo al lado de él En todo esto Por ahí cometemos errores Que son de O la inexperiencia quizás O cosas que pueden pasar Somos humanos Podemos agarrar Algunas cosas Y Y pasa Así que Principalmente a ellos Y Y Si vamos a Al caso A toda la gente Que se acercó A los que no jugaron Y vinieron a ver Que es un montón de gente A Nico Y a Y a Juaco Que Se re contra Re mil portaron Eh, a los que nos Esponsorearon A Luquitas Libetti Puntualmente Eh Que apostó por nosotros Eh Bueno Pichi también Que nos Nos ha dado una mano grande Y bueno Pichi Batán Pichi Batán Eh A todos los que Que están ahí Y te alientan para salir Hermano Gracias total Te dejo de trabajar tranquilo Eh Y quiero una Una cosita más Sí Es Es un feliz cumpleaños Para mi hermano Que Hoy es el cumpleaños Pero Que falleció Hace unos años Así que nada Puntualmente a él Gracias hermano Gracias Manu Gracias 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 Gracias